Para hacer esta receta vamos a necesitar un kilo de patatas de guarnición, pimienta, sal y romero. Lo primero que vamos a hacer es lavar las patatas y dejarlas escurrir. A continuación cogemos un trozo de papel de aluminio, colocamos las patatas en medio y le vamos a agregar sal, el romero y la pimienta. Y la vamos a envolver y sucesivamente con todas las patatas. Y por último las vamos a colocar en una bandeja de horno. Vamos a dejar reposar las patatas una o dos horas para que coja bien las especias. Tras escurrido ese tiempo vamos a introducir las patatas en el horno durante 40 minutos a 180 grados. Pasados los 40 minutos pinchamos con un tenedor y si las papas están tiernas apagamos el horno. Esperamos a que se enfríe, la apartamos en una fuente con una de las salsas del Chef Club que tenemos en el canal y ya tenemos lista la receta.